Cortamos una remolacha a daditos. La echamos a un bol. Troceamos una rodaja de piña y lo echamos. Maíz dulce. Echamos un puñadito. Dos latitas de atún. Un poquito de yogur griego. Sumo de un limón. Ajo en polvo. Y comino. Removemos y mezclamos todo. Un huevo duro. Perejil. Y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. A catarlo. Aquí lo tenemos. La piña tiene un toque muy bueno.